¿Complicado con el paro de colectivo de 16 líneas? Así es, sí, hubo que levantarse un poquito más temprano hoy para poder llegar hasta la zona de la terminal. Yo vengo de zona norte, con destino Arroyo Seco, y se complicó un poquito. Anoche también se complicó los regresos, mucho taxi, amigos preguntándoles si andaban cerca con el auto. ¿Cuándo Alma Solidaria? Ah, sí, ¿algún Alma Solidaria? O bueno, sobre todo... Desembolsando más plata. Desembolsando más plata, porque los taxis no son para nada baratos. No, no soy de acá. No, no soy de acá. ¿Sabés si tu colectivo pasa? No, ni idea. Me dijeron supuestamente que sí, el 146 voy a Plaza Sarmiento. Así que demasiado. No hay más, estoy sin dormir, recién llego de viaje. No, yo vine, pero relle no estaba, el colectivo. Relle no estaba. ¿De dónde venís? Del Chaco. ¿Qué colectivo te tomaste? 122 del Verde, pero estaba re lleno. Re re lleno. ¿Horario o complicado también el tema de...? Complicado con el tema del horario, re complicado, porque hay mucha gente y no, no va a basto. Quiero algo que me deje en el centro, nada más. No sé, cualquiera, cualquiera. ¿Qué va a ser? ¿Enojada, con resignación? ¿Cómo lo toco? No, y encima es que quiere aumentar el boleto. ¿Qué te parece? No hay mucho. A nosotros no, nosotros no. O sea que los que tienen problemas son los locales, pero todo bien. Mucha gente encuentra como alternativa, el expreso, la M, algunas líneas que nunca utiliza, pero en este caso, ¿utilizan efectivo? Sí, efectivo, pero bien, efectivo. Bien, con tarjeta. Nosotros no tenemos, porque somos interurbanos. No somos los urbanos de acá. ¿Hoy están siendo, digamos, más utilizados que actualmente? Sí, 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 un poquito más, sí, sí, sí. Si no se manejan en taxi, sí. ¿Complicado? Complicadito, un poquito. ¿La gente enojada? No, no, la trata bien. No, no, no. Un poquito sí, pero, viste. Tiene que cumplir con su trabajo y no llega. ¿Cuánto sale el servicio de la M? Y te sale a Arroyo 17, a Villa 26, pero bien. ¿Cuánto sale el servicio de la M?